En este país donde la economía no es lo que se destaca, la situación económica cada vez está más preocupante y no se le ve una salida, entonces no se envíen las cosas en economía, por lo tanto la falda no es ajena a esta situación y cuando se realiza el presupuesto a comienzos de año se prevé X cantidad de gastos en cada partida, pero pasados los primeros 6 meses, sumado a la pandemia ya se veía que los números quedaban cortos, entonces una de las salidas que tiene el Ejecutivo, o sea la municipalidad en todas partes, sobre todo acá, es modificar las partidas que no se han realizado en su mayoría o les queda un saldo todavía de aquí hasta fin de año, pasar a las partidas principales y de esa forma ir paliando las dificultades económicas que puedan presentarse, sobre todo a nivel de los gastos comunes, sueldos y demás, que siempre son los que más se modifican, en las paritarias muchas veces no se pueden prever en un monto inicial en enero, sino que se van realizando durante el año y bueno, y eso hace muy difícil de presupuestar a un ritmo que corresponda. Entonces se hacen estas modificaciones que a su vez requieren de doble lectura y además audiencia pública, que es justamente la que se llevó a cabo en el día de ayer a las 19.30 por Zoom. Bueno, muchas veces la gente no participa, esto a muchos no le interesa. La virtualidad no ayuda tampoco, ¿no? Ni la virtualidad ni la presenciabilidad, nunca se arrimó, creo que cuando eran presenciales había menos periodistas, parece que de esta forma algunos periodistas se acercan por vía Zoom. Y del público, bueno, estas situaciones no le modifican para nada, no le interesa y no participan, entonces bueno, son rápidas. Y en la primera lectura la oposición no acompañó por, no está de acuerdo con estas modificaciones sin una justificación clara, para ser sincero, porque esto es bastante común de realizar y estaban todos los números a la vista, no hay... Alberto, si tenemos que destacar alguna de las principales reasignaciones, las más importantes, ¿cuáles fueron? Bueno, la que más parte del alumbrado, que tenía un presupuesto importante, una parte se va a destinar a las partidas principales, y las otras son todas pequeñas partidas, digamos, en algunas necesidades que se prevén en el comienzo de año y luego no se pueden realizar, entonces van quedando y luego se puede aprovechar de esta forma, sin necesidad de modificar el presupuesto, porque también se puede realizar eso, dado que a veces la coparticipación empieza a incrementarse por la inflación o por las tarifas, y entonces el ingreso puede llegar a ser más importante y en ese caso también. En esa es otra historia que hay que modificar cuando sea necesario, si es que es necesario, puede ser que no, el presupuesto general, porque a veces también se queda corto, porque la copula en este caso eran 700 millones, pero hoy hablar de esa cifra casi no coincide con lo que se pensó en enero de este año.